Con la transparencia que Sofía Aragón ha hecho partícipes a sus seguidores durante los más íntimos momentos de su vida, como su reciente compromiso con Francisco Bernat o la situación que vivió al dar a conocer públicamente lo que ella padeció al estar bajo las instrucciones de la exreina de belleza Lupita Jones, ahora Sofía Aragón utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus fanáticos que se encuentra hospitalizada. Sus más de 600.000 seguidores en redes sociales quedaron muy preocupados, Sofía Aragón publicó varias imágenes de su paso por el nosocomio, donde tuvo que ser internada para tratar la endometriosis que padece desde hace ya varios años. Sofía Aragón, Mexicana Universal 2018, aún está hospitalizada, pero para evitar rumores y especulaciones de por qué ella estaba en un hospital, la actriz y conductora quiso explicar con sus propias palabras, que era lo que le estaba pasando a través de su cuenta de Instagram. Lo que la representante de México en el 2018 tiene es endometriosis, un padecimiento que a pesar de que ha tenido durante mucho tiempo, en esta ocasión se le complicó. En una de las stories que publicó a través de su cuenta, la conductora aparece en una cama de hospital y escribió, la endometriosis otra vez haciendo de las suyas. En otra imagen, Sofía Aragón escribió, ¿Sabías que la endometriosis afecta a 170 millones de mujeres en el mundo? Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad, pronto haré un video para platicarles, mi experiencia y qué tratamientos he seguido. De igual manera, la modelo nos presumió una bebida que su ahora prometido, le llevó al hospital, en el cual se puede leer, que te mejores amor de mi vida. Esta no es la primera vez que Sofía Aragón habla del padecimiento que tiene. En noviembre pasado, durante el video en el cual acusaba a Lupita Jones y todos los roces que tuvo con ella durante su preparación para Miss Universo, la tapatía platicó que desde hace muchos años, ella ha requerido de atención médica constante. En esa ocasión, con sus propias palabras, Sofía Aragón explicó, Yo tengo un problema ginecológico. Esto ya sé que es muy personal, muy privado, pero tengo endometriosis. Para las mujeres que lo tengan y lo padezcan, les mando un beso, porque de verdad, es muy feo. Yo tenía que ir a citas constantemente con el ginecólogo. Durante toda mi preparación, no pude ir ni una sola vez. Fue durante dicha publicación donde Sofía, contó su experiencia como representante mexicana en el certamen. Habló de cómo tuvo que vivir sin ingresos, más allá de sus ahorros durante todos los meses, que duró su representación en el mundo de la belleza. Y que esto, claro que tuvo repercusiones en su salud. Todos los coaches y representantes de Sofía sabían que ella tenía endometriosis, pero ellos no le pagaron nada. Nunca le dieron dinero para que continuara con su tratamiento y siguiera con sus revisiones periódicas. A pesar de que durante estos meses Lupita Jones ha salido a declarar que lo que dijo Sofía Aragón no es cierto y que en otros videos ha salido disculpándose, Sofía no ha mencionado nada. Ella ya no ha vuelto a hablar del tema, solamente por no querer prolongar esta controversia. Ahora, a la espera de un diagnóstico positivo, Sofía le ha mostrado a sus seguidores que ella tiene todo el apoyo de su novio y prometido Francisco Bernot. Estos enamorados llevan su relación desde mayo del 2020. Y tan solo unos meses después de anunciar su relación, la pareja dio el nuevo anuncio de que estaban comprometidos. Sofía y Francisco tuvieron el mejor escenario, teniendo de fondo la ciudad de Nueva York. Hasta este momento Sofía Aragón no ha mencionado nada acerca de los planes de su compromiso, debido a que principalmente ella tiene que cuidar su salud. Para las personas que no estén muy familiarizadas con el término, la endometriosis, ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz crecen en otras áreas del cuerpo. Esto puede causar malestares, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas para poder quedar embarazada. Ya es bien sabido que todos los meses los ovarios de las mujeres producen hormonas que le ordenan a las células del revestimiento del útero hincharse y volverse más gruesas. El útero elimina estas células junto con sangre y tejido cada vez que se tiene el periodo. La endometriosis ocurre cuando estas células crecen por fuera del útero en otras partes. Este tejido se puede adherir a los ovarios, a las trompas de falopio, a los intestinos, al recto y a la vejiga. De igual manera en el revestimiento, de la zona pélvica y muchas otras más partes del cuerpo. Desde aquí nosotros le mandamos un abrazo muy fuerte a Sofía Aragón, deseándole que pronto salga del hospital y su salud mejore día a día. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando todo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!